Los patrulleros Cristian Montes y José Arenas, adscritos a la estación de policía Aguachica, recibieron el llamado de la comunidad que daba cuenta del hurto de una motocicleta en zona rural de esta localidad. De inmediato se desplazaron hasta el lugar y en una zona boscosa encontraron la moto que presuntamente había sido hurtada. Sin embargo, en ese momento fueron atacados con armas de fuego de corto y largo alcance. En el hecho, perdió la vida el patrullero José Arenas, mientras el patrullero Cristian Montes resultó con heridas en uno de sus brazos y pierna.